que son papas y te pasan y está estamos aquí donde comienza el sendero para subir a la idea no vamos a subir porque viene va a caer el agua pero vamos a ir a ver la piedra pintada y vamos a ir a ver el chorro donde dicen que le llaman las lágrimas de la india dormida así que vamos para allá de una vez ya tú sabes cómo es de la cara como un elefante eso según los locales de la india dormida no ocurrió realmente sino que es una historia de una leyenda panameña cuenta que la hija del cacique urracá flor del aire se enamoró de un español que somete a su pueblo y de ahí estaba el mismo yarabi un guerrero de su tribu que la amaba en ese entonces él se suicida a lanzarse de una montaña y flor del aire se pierde en la maleza y naturaleza la hace dormir eternamente convirtiendo su cuerpo en una montaña como la apreciamos en el vídeo en la toma del drone la lluvia me dañó mucho el trip pero aquí siempre tenemos el vídeo aquí del rollo que para ustedes dios me los bendiga y recuerda suscribirte al canal bendiciones